¡Se sientan a la flecada francés! ¡S.I.P.! ¿Para qué sirven los dólares premio? ¿Sirven para ayudarte con esa conquista? ¿Sirven para el tercer tiempo? ¿Sirven para que tus amigas sientan un poquito de vida? ¿Sirven para cuidar a los que más quieres? Y para recuperar el tiempo perdido con los que más te importan. Tus dólares premios sirven para todo eso y mucho más. Mientras más usas tus tarjetas, más acumulas. Banco de Chile. El Banco de Chile. Para un invierno en cruz verde. La lluvia. La mejor. Es una enfermarse. Agua de toda su familia. Aprovecha. Y todos precios bajos. Aprovecha. ¡S.I.P.! ¡S.I.P.!!